Descarado nepotismo de Verónica Alcocer. Enrique Gómez se arremete contra la primera dama tras escándalo con Ahmed Escaf. Sigue el debate entre el representante Ahmed Escaf y Miguel Ángel de Río. Continúa la polémica entre el abogado Miguel Ángel de Río y el político Ahmed Escaf, tras los hechos de corrupción que estarían detrás de los dineros que habrían ingresado a la campaña del presidente Gustavo Petro. Estos hechos que se están registrando se desataron tras el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, quien está siendo investigado por los presuntos dineros, cerca de 500 millones que ingresaron de manera ilegal a la campaña presidencial del pacto histórico, en especial en la costa caribe. Frente a este hecho, el abogado Enrique Gómez indicó que hay un descarado nepotismo por parte de la primera dama Verónica Alcocer. Entonces, Miguel Ángel de Río confirma lo que Nicolás Petro, hijo que Ahmed Escaf fue impuesto por la primera dama Verónica Alcocer, prima de Mario Fernández Alcocer, quien es un bandido cercano a los paramilitares, señaló Gómez, mientras citaba a El Río. En las últimas horas circuló un video en el que El Río señala que Escaf acudió a un instrumento de los cobardes al advertir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado, con el único propósito de dejar la otra y mancillar la dignidad de un ser humano cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía, una persona que sí fue impuesta por parte de la señora Verónica Alcocer, cita a Miguel Ángel de Río en su video. Además, agregó que su gran molestia es que hemos atacado primero todas aquellas designaciones o todas aquellas intermediaciones de la primera dama en construir algunos espacios políticos porque nos hemos metido además con su amigo Mario Fernández Alcocer, un bandido cercano a los paramilitares. Entonces, como no tiene pruebas, advierte que otra persona le dijo que será denunciado ante la Corte Suprema de Justicia para el que responda por lo que él debe probar.